Hoy voy a contarles la historia de un hombre Es un ejemplo de confianza en Dios Del mal apartado y retor en sus caminos De tu lado su nombre era Julio Donde era su hacienda y quería 10 siglos Y en costras enteros sin temor a Dios Más con todo y eso por ellos juraba Hasta que un buen día esto aconteció Los hijos de Dios fueron a presentarse De todos ellos a tan senador No vale preguntar en qué lugar vires Que rodean la tierra el diablo contestó Ante Satanás a Jodios prescunde Déjame un día el diablo contestó Quita de su hacienda con todos sus hijos Pero si deba de algún día te sirvió Postrado en el polvo a Dios joven dijo Cuando esta prueba su vida llegó Si tú me lo has dado, tú me lo has quitado Yo no deseo, yo soy creador Un malvado odiado, un malvado odiado Un malvado odiado no quedó tan torpe Con mal y más armas y un cuerpo tocó Hasta su mujer soy la luz en contra Hasta todo y eso a que no doblevó Y en el mar revive, sé todo esto y que vive Muy emocionado el hombre y con tu sol Si toda mi carne un día se deshiciere Con tus propios ojos veré a Dios yo Y en el mar revive, sé todo esto y que vive